Dale para que se las ha hecho ahí que nacimos, se ha hecho la música ¡Llea! 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 Con sus ojitos a pulir, me traigo como el derecho Le cajito de cintura A busca de traer el peñón A busca de traer el peñón Amor civilito de mi vida, yo diré, yo estoy aquí Padre, quédate conmigo, tú te lo prometí Te preparas ya pa' rindar, porque tal no te lo vamos Y la cosa del calor, yo te voy a lanzar el amor Con sus ojitos a pulir, me traigo como el derecho Le cajito de cintura Le cajito de cintura A busca de traer el peñón Con sus ojitos a pulir, me traigo como el derecho Gracias.